Los asaltantes de pasajeros en transporte intermunicipal están alborotados. Llaman la atención a las autoridades los elementos, las armas de fuego y armas blancas que utilizan estos delincuentes para intimidar a sus víctimas, además el vehículo de alta gama que utilizan para huir. Me pegaron en la cabeza con uno, tengo ahí sangre y a otro lo apuñalaron cerca del brazo derecho. Un tipo disparó con un arma en el piso, rompió los vidrios de la buseta, una buseta intermunicipal, Sabana, y los otros subieron con cuchillos y nos pidieron los celulares. Sí, horrible, o sea, con el cuchillo ya empuñarlo a cualquiera de las personas que estaban ahí y la chica era la que recogía los celulares, ella era la que estaba recogiendo los celulares. Se prende la persecución, los ocupantes huyen, se logra la captura de uno de ellos y dentro del vehículo varios equipos celulares de alta gama, también algunos documentos de identidad, dos ahorros más de fuego y pues el vehículo. Las víctimas de estos dos hurtos en estos dos buses del sistema de transporte intermunicipal llegan aquí a la estación de policía de Fontibón para identificar las pertenencias que les hayan quitado. Que se dirijan a la estación de policía de Fontibón o a la fiscalía para ver si logramos identificar a estas personas y así pues sumar más denuncias y poner estos delincuentes tras las rejas. El testimonio del capturado será clave para ir tras la pista y captura del resto de los integrantes de la banda delincuencial sobre los cuales ya hay una plena identificación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.